Un informe sobre el impacto de la pandemia en el mercado laboral, según el género presentado por ONU Mujeres, señala que desde marzo del 2020, el desempleo femenino se mantiene en dos dígitos, 11,7 puntos porcentuales, mientras que el de los hombres se mantiene en un dígito, 7,9%. El desempleo afectó en mayor medida a las mujeres de los estratos más bajos de ingresos y del interior del país. El documento agrega que la tasa de desempleo que había logrado ubicarse por debajo de las dos cifras no solo se despega para las mujeres, sino que ese incremento se sostiene y mantiene elevado desde junio del 2020, mientras la tasa de desempleo de los hombres se mantiene por debajo de los dos dígitos y en niveles estables. De todas formas, en marzo de este año se vuelve a registrar una reducción en ambas tasas de desempleo, que se explica por el desaliento que genera buscar trabajo en momentos de recesión y va acompañado de la caída de la tasa de actividad. Por otra parte, la tasa de actividad muestra que luego de una reducción inicial que fue mayor en las mujeres que en los hombres se recupera más rápidamente en estos últimos. La tasa de actividad de las mujeres se recupera más lentamente, pero llega a los niveles anteriores a la pandemia. De todas formas, el marzo de este año vuelve a reducirse porque se volvió a la situación de abril de 2020, cuando se suspendió la presencialidad en la enseñanza y los servicios de cuidado infantil. En cuanto a la tasa de empleo, se registró una caída también superior en las mujeres y ha tenido una recuperación muy lenta, a diferencia de la tasa de empleo masculina que logra recuperarse más rápidamente y sostenerse. En relación a la pobreza e indigencia, señala que es superior entre las mujeres, pero ello se profundiza cuando se considera la jefatura del hogar. Los hogares con jefaturas femeninas son significativamente más pobres. En 2020, la pobreza era de 11,9% en las mujeres y 11,3% en los hombres, pero según la jefatura del hogar, la pobreza entre las jefas mujeres era de 10% y entre los jefes varones 6,3%. Por último, el informe de ONU señala que atender la situación de las mujeres que han perdido su empleo durante la pandemia es sumamente relevante para superar el nivel actual de pobreza y mejorar el nivel de la vida de los más pequeños. Gracias por ver el video.